El Festival Lumière reservó este año un lugar de honor al cine danés invitando al evento al actor Mas Mikkelsen y al director Nicolas Winding Refn. Ambos aceptaron hablar con Euronews sobre sus carreras estrechamente ligadas al movimiento Dogma y al cine Serie B. Mikkelsen y Winding Refn recordaron su primera aventura cinematográfica en común, Pusha, un filme de suspense de bajo presupuesto rodado al estilo de un documental. Lo más importante era la energía que teníamos, no el hecho de que intentásemos hacer algo que nadie había hecho antes porque no era así. Sí, queríamos hacerlo a nuestra manera, teníamos cosas que decir. Lo mejor que puede pasar, como él dice, es que la gente se inspire para realizar sus propias películas a su manera, no como los demás, simplemente a su manera. Creo que lo importante es hacer algo diferente. Ya sea bueno o malo, eso no importa. La creatividad se basa en las emociones, te puede inspirar, te puede animar o afectar. Puede gustarte o puedes odiarlo, pero de eso se trata. Yo siempre digo lo mismo, la diversidad es fundamental. Mikkelsen asegura que fue Pusher la película que inspiró al movimiento vanguardista Dogma, iniciado por los directores Lars von Trier y Thomas Winterberg. Hicimos esa película sin seguir ninguna norma, no existían reglas sobre la iluminación, el dinero, el vestuario o el sonido. Y lo hicimos así porque no teníamos dinero, si lo hubiésemos tenido, lo hubiésemos invertido en el filme. Creo que toda esa energía los inspiró y si no quieren admitirlo, no pasa nada. Mikkelsen y Winden Reffen robaron juntos Pusher 2 y Pusher 3 en 2004 y 2005 respectivamente. A medida que su fama iba aumentando, el presupuesto de sus películas iba mejorando. En 2009 volvieron a trabajar juntos en el filme experimental Valhalla Rising. No somos iguales, fuera del trabajo no nos vemos. Vivimos muy lejos el uno del otro, pero cuando trabajamos estamos unidos como si fuésemos una sola persona. Y esto ha sido así desde el principio, no sabría explicarlo, pero si algo funciona sigues adelante, no paras. En 2012, Max Mikkelsen obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes por su interpretación en la caza. Un año antes, Winden Reffen recogía también en Cannes el galardón al mejor director por su filme Drive. Creo que en la oscuridad también hay muchísima luz y en las películas de Nicholas hay mucho humor. Yo siempre digo que, ¿Buster Keaton nunca sonríe? Sí, sí que lo hace. Y cuando sonríe se abre el cielo, es una locura. Creo que ambos nos enamoramos de eso, de que en la oscuridad puede haber muchísima luz. Winden Reffen presentó en el Festival Lumière su nuevo libro, una colección única de carteles de películas de serie B estadounidenses realizadas en la década de los 60. Me gusta todo lo que es extremo en el cine, pero también me gusta el cine que ha sido realizado bajo la censura, porque de alguna manera es mucho más sexy cuando es subliminal. El cine pop del que hablamos es rebelde, va en contra de la autoridad. Y creo que esta es una parte importante de la creatividad. Rebelarse siempre contra el buen gusto. Sobre sus proyectos de futuro, Winden Reffen habló sobre su próxima película, The Neon Timon, protagonizada por Elle Fanning, Christina Hendricks y Kenny Reeves. Sobre su papel en el próximo filme de Star Wars, Mikkelsen nos dijo. Si digo una sola palabra sobre ello, me crucificarán, me quemarán y me colgarán. Así que en esta situación, solo soy un perdedor.